¿Motivo de su viaje? Negocioso. Pero yo le diré que quería un recién nacido. Ya hablamos de eso. Yo me quedo cinco minutos más y me hago un zafarrancho. No puedo. ¿Te da la orden de desalojo? Sí. ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué es eso? ¡Va! ¿Cómo me estás tratando de decir de que lo adopten? Sí, derecho. ¿A dónde vas? Vos te tendrán que mandar a mudar, ¿me entiendes? El precio también varía según el color del niño. Acá no me muevo, ¿sabes? Arreglate sola. Te pasaste la raya, Juana. ¿A usted le parece normal que tu hijo es una gran puta se metan en casa ajena? Arroba así porque sí. Con un niño que no existe, se puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Sí, todo es transcripto. ¡Suscríbete al canal!